Cada domingo me llenas de gloria Me acompañas en mi soledad Son tus colores que alegran mi alma Brillando en el cielo por la eternidad Azul profundo y muchas estrellas Que ayer tocamos y pronto vendrán Cuanta experiencia en canas aquellas En todas las canchas vamos a ganar Somos azules del gran unión Somos azules mi gran amor Te llevo dentro del corazón Te quiero ver siempre campeón Tu camiseta me llena de orgullo Y vuestro escudo me hace soñar Unión querido no es solo un equipo Es una familia, una hermandad Y en un futuro cuando yo me muera No siento miedo en la hora final Porque la vida es muy sabia y se encarga De llevarme al cielo donde es mi lugar Somos azules del gran unión Somos azules mi gran amor Te llevo dentro del corazón Te quiero ver siempre campeón Te quiero ver siempre Te queremos ver siempre Tu rigididad de la tierra Pero yo no quiero ejércule Y mi tierra Yo no quiero ver siempre Gracias por ver el video.